El miércoles, nuestro último número, oficial de tercera clase, Jack E. Salazar de la Marina. Estamos. Hola por Dios, tenemos a tu amigo. Lo siento, Jack, lo arruiné. ¿De qué estás hablando? Revisa los sabanos. Diamantes en Naruto. Si quieres volver a ver a tu amigo vivo, Jack trae las piernas al Hotel Bangkok. Ven solo. Él estaba aquí y acaba de matar a tu amigo. Vigilados, tercera temporada. Inicio miércoles 15 de octubre, 8 de la noche, por Teletica.